vamos a demostrar la siguiente desigualdad para demostrar esto necesitamos recordar la siguiente proposición la cual me dice que si f y g son funciones integrables en el intervalo a,b y además f de x es menor o igual que g de x para todo punto en este intervalo, entonces la integral de la función f sobre el intervalo a,b es menor o igual que la integral de la función g sobre el intervalo a,b ahora, notemos que para todo x en el intervalo cerrado 0,1 se satisface que raíz cuadrada de 1 más x cuadrada es mayor o igual que 1, esto pues el valor más pequeño que x puede tomar es 0 y en ese caso esto vale 1, si nosotros pasamos dividiendo la raíz al lado izquierdo obtenemos que 1 entre raíz de 1 más x cuadrada es menor o igual que 1 para todo x aquí ahora si nosotros multiplicamos por x a la sexta a esta desigualdad obtenemos esta así que como esto se cumple para todo x en este intervalo utilizando la proposición anterior tenemos que la integral de esta función sobre el intervalo 0,1 es menor o igual que la integral de esta función nuevamente en el intervalo 0,1 pero esta integral es fácil de calcular esta vale 1 séptimo notemos nuevamente que para todo x en el intervalo cerrado 0,1 se satisface que la raíz de 1 más x cuadrada es menor o igual que raíz de 1 más 1 esto es porque el valor máximo que x cuadrada puede tomar es 1 pues x pertenece a este intervalo esto es raíz de 2 así que de esta desigualdad obtenemos que 1 entre raíz de 2 es menor o igual que 1 entre raíz de 1 más x cuadrada simplemente esto lo pasé al lado derecho y esto al lado izquierdo multiplicando aquí por x a la 6 obtenemos que esta desigualdad se satisface para todo x en este intervalo entonces por la proposición que dijimos en un principio la integral de esta función es menor o igual que la integral de esta función de aquí sacamos 1 entre raíz de 2 y esta integral nuevamente es un séptimo por tanto esto prueba que esta integral es mayor o igual que 1 entre 7 raíz de 2 finalmente solo hay que unir las dos desigualdades que demostramos anteriormente y así obtenemos la prueba de lo que queríamos